Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo La ventana del sur del Estado de México La ventana del Estado de México La ventana del sur del Estado de México Vamos a pasar al micrófono para el sector normal que le dijera las palabras Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Y éxito en tu vida, en tu profesión y en todo lo que desempeñes Aquí te queremos mucho Gracias 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 Gracias